Muy buenas gente, hoy EvilCaté, que ya sabéis que es para lo que nació esta cuenta Una cuenta que iba simplemente, o tenía la intención de tirar simplemente a villanos Pues está de enhorabuena, tenemos por fin a uno de los villanos que más esperaba relacionados con la sexta temporada Aprovecho este momento para deciros que si no os habéis visto la sexta temporada de My Hero Academia No sigáis viendo el vídeo, ¿por qué? Porque al final voy a comentar spoilers sobre la sexta temporada Porque el personaje que ha salido hoy es de esta temporada y evidentemente comentaré cosas relacionadas con ese momento Y es que si, por fin, después de tanto esperar, tenemos aquí al Davi de la sexta season de My Hero Academia Que por cierto, para mí, lo mejor que ha hecho My Hero Academia en toda su existencia La sexta temporada es una auténtica barbaridad, es un clímax constante, súper, súper guapa Y si no la habéis empezado a ver aún, imagino que es porque a lo mejor queréis esperaros para verla absolutamente toda de golpe No os culpo, la verdad es que también me gustaría vivir esa experiencia Pero de verdad que la sexta temporada está siendo espectacular Os recomiendo que le echéis un ojo, una auténtica maravilla Pero precisamente, por cosas relacionadas con la sexta temporada No voy a tirar de mucho a este nuevo Davi Davi que por fin, aquí lo tenemos, Davi's Dance El Davi, en el cual ya, bueno, después de revelar su verdadera identidad como Toya Todoroki Súper, súper guapo aquí ya con el pelo blanco, si es que en algún momento al juego le da por cargar No sé por qué pasa esto, porque cuando comparto mi teléfono con el Legends Me va bastante bien, pero cuando comparto el Ultra Impact, explota O sea, no sé muy bien qué pasa A mí en el móvil me va perfectamente, o por norma general me va perfectamente Pero cuando comparto el Ultra Impact en el PC, se ve fatal Lo digo porque cuando veamos Summons y veamos a lo mejor, no creo que haga gameplay Pero cuando veamos Summons, que vamos a tirar un par de multis Me va súper súper mal, no tiene muy bien porque vaya Pero aquí tenemos a Toya Todoroki, el nuevo Davi dentro del juego Que no me sorprende tanto porque se parece bastante al anterior Davi que ya había dentro del juego Lo cual es bastante normal, teniendo en cuenta las mecánicas y la forma de sacar personajes que tiene este juego Y es que, lo he dicho muchísimas veces, una de las cosas que me gusta de este juego Y de los juegos que son Lore Friendly Es que sacan mecánicas de personajes que son fieles a lo que hace el personaje en la serie ¿Qué esperas de un Davi? Esperas que queme, y en este caso también, siendo Davi, que se queme a sí mismo Los dos personajes, los dos Davi, tienen este tipo de mecánicas y es totalmente normal Sin embargo, pues bueno, esto hace que no sorprenda tanto cuando van saliendo personajes con el mismo nombre Porque bueno, te esperas que todos los Davi quemen y se quemen Todos los Endeavor quemen, todos los Todoroki quemen o congelen Todos los Deku peguen hostias, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre hay alguna pequeña variación, pero por norma general, pues bueno, son bastante similares Sin embargo, aquí tenemos a este Davi que es una auténtica maravilla La animación de Ultimate está súper súper chula, que la estamos viendo por pantalla ahora mismo Y espero sacarlo con lo que le voy a tirar Que le voy a tirar dos, tres multis, quizá cuatro A lo mejor depende un poco de la suerte Si veo que me sale algún UR, igual me animo y tiro un poquito más O igual todo lo contrario, si veo que no me sale absolutamente nada Sigo tirando por picao, a ver si me sale por lo menos algún UR Que sería el objetivo de hoy, sacarme por lo menos un UR La memoria UR que hay dentro de este evento no me gusta especialmente Pero bueno, si la sacamos bien Al final para farmear el evento siempre va a venir bastante bien Vamos a conseguir muchísimos más puntos, así que perfecto Pero mi intención sería no tirar muchísimo Comentar un poquito las cosas que han ido entrando al juego durante esta semana Que ya sabéis que hago contenido de Ultra Impact prácticamente siempre cada dos semanas Ha aparecido un banner del White Day No sé qué es el White Day, la verdad no tengo ni idea Espero que no sea tan malo como suena, la verdad Pero bueno, un banner del White Day en el cual creo a priori que solo hay personajes masculinos Al igual que en el banner de San Valentín o en un banner que pasó hace muy muy poquito Tuvimos un banner de únicamente personajes femeninos Pues ahora tenemos un banner de personajes únicamente masculinos Y continúa el banner de 0, la actualización anterior Cosa que no entiendo muy bien por qué Pero continúa hasta el día 16, es decir, hasta mañana ¿Por qué? No lo sé Normalmente cuando aparece un nuevo banner, que es en este caso el de Davi Se va el anterior, pero en este caso pues continúa un poquito más O por lo menos es lo que yo tengo entendido Pero vaya, sin más, completar las misiones limitadas Ya estamos prácticamente a mitad del evento Quedan solo 5 días, como estáis viendo por aquí Y yo las tengo ya prácticamente todas completadas Me faltan, pues bueno, las que hay que hacer constantemente Que es las que solo puedes hacer 9 al día Que son las Level Up Quests Y las USJs Que eso, pues bueno, es lo que tiene Que tengas tries limitados al día Y luego los Mine Event Quests Que como tengo 999 de esta mina stackeada Más otros, yo que sé, 1500 en la box Pues no os preocupéis que lo termino prácticamente en este vídeo Después de las sumoneaciones Pero una de las cosas más importantes Que van a introducir en el juego O que ya han introducido en el juego Solo que aún no están activas Son los Clubs Como estáis viendo por aquí por pantalla En el menú principal de... En el menú desplegable del menú principal del juego Como estáis viendo por aquí Tenemos los Clubs Que nos dicen que se van a desbloquear Una vez llegues al Rank 10 de cuenta Yo estoy al nivel 82 Y aún no están desbloqueados Y esto es porque aún no los han lanzado No os preocupéis Lo lanzarán, tengo entendido Luego lo veremos Porque creo que lo pone por el Discord Pero creo que a mediados De este mes de Marzo Y los Clubs No son nada más y nada menos Que hermandades Lo que conocemos de hermandades En cualquier otro juego Pues aquí también vamos a tener hermandades Que ya tocaba ¿Cuáles son las ventajas Que nos van a proporcionar Las hermandades dentro del juego? Honestamente Aún no están del todo claras Pero en el momento en el que se desbloqueen Pues evidentemente Crearé mi propia hermandad Y espero que os animéis A entrar conmigo Y pues bueno Intentar cumplir objetivos juntitos Así que espero que os animéis Cuando se cree la guild Os avisaré Seguramente pues por otro vídeo O por la comunidad de YouTube O por Twitter No lo sé Os aconsejo que me sigáis Por las redes sociales Que las tenéis abajo en la descripción Sobre todo por Twitch Que es donde comento La mayoría de las cosas Pero básicamente eso Hermandades en Ultra Impact La verdad es que me hace muchísima ilusión Aquí tenemos un poquito de información al respecto Por cierto También vuelven los personajes de RPG De Jiro De Ida Y de Kaminari La verdad es que esta Jiro Me parece increíble Y encima es morada Que ya sabéis que es el elemento Que más Que más personajes tengo dentro del juego Así que Suelo intentar tirar por este tipo de personajes Y también Aparte Que no sé si lo ponía Por aquí Vuelve también Aquí está El Climax Battle De Gentle Criminal Que por si no lo sabíais El Climax Battle Es el modo de juego Que sale por aquí Arriba a la derecha Este que estáis viendo por aquí Donde nos tenemos que enfrentar A un evento Bastante complicado Pero a cambio Podemos personar Farmear Perdón Farmear Un personaje UR Lo cual está bastante bien Tenemos a Gentle Criminal Tenemos también a Bestogenist Y también tenemos a All for One Tres personajes Los que de momento han salido Los cuales aún no tengo Ninguno Porque hasta hace Relativamente poco No sabía Como se farmeaba Este modo de juego Lo cual es bastante XD Creo que está bastante mal planteado Pero bueno Es lo que hay Igual es que yo soy imbécil Pero bueno Continuamos un poquito Aquí tenemos un poquito Más de información Sobre Sobre los Sobre los clubs Sobre las hermandades Me parece interesante Una de las cosas Que se comentan por aquí Nos dicen que va a haber Un club pass No sé Imagino que algún tipo De pase de batalla Unas cuantas misiones Que podremos completar Como hermandad Para conseguir recompensas Seguramente Y también tendríamos sellos Lo cual es interesante Porque podremos comunicarnos Con la gente de nuestra hermandad De esta manera Simplemente saludar Y más cosas Que veremos un poquito más Para abajo Esto sería el club pass Como estaréis viendo por aquí Aquí la hermandad como tal Que va a haber una especie de plaza Donde podremos encontrar A los jugadores De nuestra hermandad Como estaréis viendo por aquí Pues se notificará A los jugadores de la guild Cuando pasen este tipo de cosas Pues cuando se han desbloqueado Todos los slots De las rutas De Awaken Etcétera Y cositas del estilo Espero que den bastantes recompensas La verdad Porque es una de las cosas Que siempre creo que Deben ser mejoradas De este juego Y es sobre todo A la hora de mejorar personajes ¿No? Aún no se sabe absolutamente Todo sobre las Sobre las guilds Así que En el momento en el que entren Os daré más información Pero insisto Os aviso De que crearé Mi propia hermandad Y que estáis invitados E invitadas para entrar Vaya Aquí tenemos las campañas Como siempre Aquí tenemos los nuevos personajes Los cuales No creo que Bueno, sí Podemos ir a echarle un ojo No tenemos ningún tipo de problema Por ir a echarle un ojo Lo pongo por aquí Pongo por aquí Y así vemos todos los personajes Aquí tenemos la nueva memoria Luego por aquí tendríamos A los nuevos personajes Que son en este caso El nuevo Davi En este caso amarillo De la DMD De Mine Bastante chulo La verdad Súper Súper guapo Esta escena es Increíble En el anime No tiene ningún tipo de sentido El nuevo Endeavor Como personaje DST Destrucción Súper chulo También bastante bien Al final Dos personajes Con mecánicas similares En el mismo banner Mecánicas de quemaduras Súper, súper interesantes Vaya Y luego pues bueno Como siempre Las memorias Que en este caso Como suelo jugar villanos Supongo que me podría venir Bastante bien Aunque Oh No es en este caso Para villanos Sino que es Centrado en los personajes Que queman No, que queman no Que están quemados Cuando el personaje Está quemado Incrementa el critical hit El critical skill Impact En un 60% Y el crit rate En un 50% Y reduce el daño Que te quieres Por la quemadura En un 40% Es una maravilla De carta Para Para Davi O para Sí, para Davi Básicamente Porque al final Requieres estar quemado Y Davi se quema A sí mismo No sé Súper guapo De hecho Ahora que He leído esta carta Espero sacar esta carta Por encima del personaje Incluso No es broma Porque el Davi Que tengo yo El Davi DST Ya lo tengo Bastante chetado Y me vendría Bastante bien Para utilizarlo Vaya Así que Oye Con suerte Lo sacamos Vaya Y bueno No tengo mucho más Que comentar Tenemos el nuevo evento Como os estaba comentando El tema del gentle criminal Que se activará Dentro de poco Aquí tenemos los regalos Que recibiremos Dentro de poquito También Siguen dando Los tickets De la celebración De la sexta temporada Del anime Aún nos quedan Mínimo Otros 15 tickets Por conseguir Lo cual está Bastante bien Aquí tenemos Los sellos Que os estaba comentando Anteriormente Sellos Por si más Están chulos Están graciosos Pero no sé En este caso Para cuánto Nos van a Nos van a Servir Para cuánto Van a ser Necesarios Vaya La cantidad de gente Que va a poder entrar En la guild Es un máximo De 30 Lo cual está Bastante bien Completar misiones Del club Van a dar experiencia Al club Es decir Como siempre Es lo más normal Puedes enviar likes A la gente De la guild No sé exactamente Para qué va a servir Y bueno Puedes poner la guild Como lo típico Para gente Que simplemente Quiere disfrutar Un poco del juego Para gente casual Para gente Que se lo toma en serio Etcétera Pero insisto Yo creo Creo no No lo pone por aquí No se sabe aún Cuáles van a ser Las recompensas O las Los logros Que vamos a tener Que cumplir La gente Que está dentro De una hermandad Evidentemente Cuando se sepan Pues bueno Os lo comentaré Y finalmente Pues bueno Mencionar que No está activo aún Como estáis viendo Por aquí A priori La función será revelada O será lanzada El día ¿Cuándo? Lo ponemos aquí No, aún no sale To be release El TBD Así que aún no se sabe Cuando tal Pues lo iremos viendo Vaya Pero bueno Dejamos esto por aquí Como siempre Evento Evento En este caso De tienda Ya sabéis Como funciona esto Nos reventamos A un eventito Y con los ítems Que consigamos O con los puntos Que consigamos Vamos a una tienda Y compramos cosas En este caso En esta tienda Como en este tipo De eventos Estamos acostumbrados Tenemos una memoria La cual podemos utilizar Para aumentar El drop Que vamos a tener Dentro del evento Y también 10 tickets Es decir Vamos a tener Un multi Que solo podemos tirar En formas de singles Pero un multi Al fin y al cabo Así que como mencionaba Ya dejando esto de lado Vamos a ir directamente A tirar Tenemos el single Gratuito diario Y aparte Pues evidentemente Tenemos nuestras tiradizas Lo cual está Bastante Pero que Bastante nice Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo